Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación, las cuentas en Twitter son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y estas, estas son las breves con Larisa Mendoza, Larisa Muchas gracias Fernando Se registró un crecimiento del 14.1% en las ganancias de los grupos financieros en México y esto se debió a operaciones en los mercados y una mejora en la captación y crédito Las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que las utilidades netas de este sector integrado por 21 grupos financieros pasaron de 78 mil millones a 89 mil millones de pesos Esto se debió a una ampliación en el margen financiero que registra la actividad de captar y prestar que sumó 213 mil millones de pesos lo que implicó 7.8% más comparado con los 197 mil millones de pesos a septiembre del año pasado Este crecimiento del 14.1% es el resultado de la alza de 23 mil millones a 27 mil millones de pesos Ascenderá a 18 mil 347 millones de pesos el presupuesto destinado a infraestructura y política cultural de México y esto significa un crecimiento del 3.4%, 600 millones de pesos más con respecto a 2013 El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo Favela señaló que una de las prioridades en el presupuesto de Egresos de la Federación son los programas y proyectos de inversión así como el fortalecimiento de los programas sociales donde la cultura tendrá un papel primordial en nuestro país El objetivo real es que se establezcan reglas claras de operación para que estos recursos sean utilizados de manera transparente, oportuna, eficaz y sobre todo con rendición de cuentas Me gustaría resaltar el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública que asciende alrededor de 292 mil millones de pesos Presupuesto que es superior en 8.4% en términos reales al autorizado para la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio fiscal 2013 Y aquí me gustaría remarcar el presupuesto que está establecido en el presupuesto de Egresos de la Federación para el tema cultura Este presupuesto asciende a 18 mil 347 millones de pesos El sistema informático más importante del mundo, el famoso Google incorporó a un niño de sólo 12 años de edad por su gran conocimiento en las redes sociales Nico Saddam fue descubierto por esta compañía durante la Feria Internacional de Salónica cuando realizó una brillante exposición sobre ataques cibernéticos Este niño griego ha creado dos aplicaciones informáticas y hoy en día desarrolla diferentes programas para Google Un ejemplo de ello es la web Tech IAS Social una nueva red social Esta será lanzada en enero del próximo año y será en griego Va a parecerse un poco a Facebook Adam comentó que Tech IAS Social dará importancia a la seguridad de las comunicaciones Y otro programa que está implementando es un sistema de seguridad contra ataques de denegación de servicio 2 ATAC Buenas noticias Google y Bing bloquearán imágenes violentas en Internet La presidencia de Google anunció que junto con Bing bloquearán todo lo relacionado con abusos sexuales infantiles Esto junto con el reto del primer ministro británico David Cameron de llegar a un acuerdo con las empresas tecnológicas para que identifiquen delitos sexuales en las redes e identificar a estos Cameron va a estar en contacto con empresas de cable, operadoras y organizaciones especializadas en abusos sexuales tales como via Skype, TokTok, Beauty Virgin, Media, Google, Microsoft la Agencia Nacional de la Delincuencia y el Internet Watch Foundation para seguir con su campaña contra los delitos sexuales Esta campaña ha dado resultados y un ejemplo de ello fue que hace unos meses logró que Facebook retirara imágenes violentas de su red social El iPhone 5S más moderno que nunca Otra de las bellezas que tiene el iPhone 5S es el sensor de la huella dactilar que Apple ha incluido este teléfono inteligente y muchos de sus competidores imitarán este gran modelo En este año se van a vender 45.7 millones de smartphones con este sistema gracias a Apple comparado con la venta de 4.5 millones de aparatos el año pasado El analista de iPhones IH Ace señaló que el escaneo de huellas dactilares para seguridad y autentificación siempre ha sido una solución atractiva para los teléfonos inteligentes Con iPhone 5S Apple ha ofrecido una solución perfecta con un sensor que elimina la necesidad de apretar un botón el famoso click La huella dactilar es segura y responde con exactitud y rapidez Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches El gran premio Fórmula 1 previsto para México en 2014 finalmente se cayó De acuerdo con Benny Ecclestone el problema en nuestro país se debe a la falta de arreglos en el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez México no organiza un Fórmula 1 desde el año de 1992 y es probable que vaya a ocurrir hasta después de 2015 Ocesa, que es la empresa que está viendo esto con el señor Helmut, el hijo de aquel hombre que anduvo también en la Fórmula 1 en algún tiempo lo logren y de esa manera yo creo que podrán tener la Fórmula 1 ¿Cuánto cuesta este evento? Pues ese es un número que es así medio peligroso Sí debe costar mucho, ¿no? Sí, claro Yo creo que la reparación del autódromo por parte de Ocesa tendrá cuando menos una inversión de unos 35, 40 millones de dólares Llegamos a la parte final de Efecto Financiero Mi nombre es Fernando Maldonado Mucho agradezco el favor de su atención y les espero la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!